¡Acércate viejo, acércate! ¡Papa mira ahí! ¡Papa mira ahí afuera joder! ¡Está dentro caballero que hace! ¡Está dentro! Ahí está la IK Yo lo creo La Levy está aquí atrás Mando pinga Ahí está la Levy Bueno... Bueno Ahí hay uno en la puerta Y el otro en el pecho Droneme, droneme ahí Mando Mando ahí Mando Última donde estaba el bandido, que los sos ¡Dormitorio pinga! ¡Cállate! Está la OSA ahí Se la OSA Vamos a ir todos arriba Vamos a ir todos unos 90 ¡Vamos! 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 Limpio por esto aquí ¿Tienes una troja aquí atrás, tío? 90 libre ahí detrás la bomba muerto el que estaba detrás de la bomba muerto el 90 muerto el otro atrás de las cajas no tengo info, no tengo info, fue la última vez que lo vi tengo drone en bomba pero... no tengo te digo si te vas por blue tengo ese info te juro, revuelo, revuelo, ya te juro revuelo, te juro revuelo, te juro no hay nada mira la cámara de espiral si puedo ahí el escalero aquí trae uno no 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 hay nadie me da me da te digo 10 ahí 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 mismo, tío. Uy, uy, uy. No tenía oía, yo creo. Aquí, aquí, en freezer. Ahí va. Ya tengo el C de aquí, ¿oí? Se ha tirado en el 410. Bien, vamos a ir. Un pelado. Si se, ¿sabes? No, 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 no. El tipo está arriba. Sí, creo que está en el escotillo. En el escotillo. Va a bajar por la escalera. Por Freezer, creo. Sentí por la escalera, pero ahí. Está en bunker, está en bunker con mil. ¿Seguro? Sí. Bueno. Acá hay a Freezer aquí, encerrado. Sí. Vale, pero anda, no hemos muerto. Tengo sed aquí. Venga, vida. Usted se murió, no puedo creer. Aquí, aquí, en Freezer. Venga, a ver, que tengo una... ...estable. Estoy por la derecha. Y lo voy a rotar. Buen. Buen. Lo dejo que no está por atrás, ¿eh? No muestre. sin te mata lori te mata lori venga, ven, disparale, disparale bueno espérate, déjame dronear a ti, espérate, espérate dale, dale no se es debido, ¿eh? está aquí espérate, espérate, yo también droneme, droneme de la parte para arriba espérate, espérate está aquí ven conmigo, ven espérate, espérate espérate, espérate, está aquí está aquí, está la espalda, espérate, espérate está en rotación, ¿eh? no, no, te tengo el C está aquí conmigo, está aquí conmigo coge el C coge el C está aquí conmigo está aquí conmigo ¿Motar para mí? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, sí. ¿Motar para ti? No, no. No, 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 no. ¡Estámos, estámos en todo el mundo! ¡Eso! ¡Ayó! oh papi mira el lechon ahi que esta en la ventana hay otro mas ahi esta close a mi muerto era de ibana muerto la boca de ave aqui atras muerto el beijin agarra 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 muerto el beijin ya lo mate lo mate el beijin el beijin el dron que tengo arriba el beijo el babi... el babi esta ahi el babi esta ahi Coge el Magari por Zara eh Claro Va a ver su video youtube Muertos de garaje Venga vamos a la under bridge Hablamos uno en garaje muerto ¿Dónde Eli? Venga Sere que ando mal dentro Fuera de una pago Eh esta en Vestana No habla Sere derecho habla papa Entiendo Estaba fuera Estana creo que hay un tiro ¡Abrieron! ¡Abrieron! Una sana que le ponen ahí Dale ponme Vamos a echar Bandi Ahora yo no puedo abrir aquí porque Puedo caer Bandi Abre este lado ¡Uff! Poco matado a uno ¡Abre el otro lado! Esta es la San Un main, hay unos main Vamos a echar Smoke Dos Es En confidentichiño Acá Te no le paga Hasta arriba el otro Le decidas arriba ¡Gracias!